Por supuesto, es un gran placer para nosotros poder recibir a todos los estudiantes que quieren participar de este evento que es nuevo, que ha cambiado el concepto, que ya no se basa más en los estereotipos de belleza como era hasta el año pasado sino que tiene que ver con las propuestas de los jóvenes para la comunidad. Hasta ahora llevamos cinco proyectos escuchados, obviamente el de mi escuela, la Escuela Manuel Ignacio Molina que tiene que ver con el uso y abuso de redes sociales y su implicancia en una problemática que les está preocupando mucho a los adolescentes que es la depresión juvenil, el aislamiento que produce una tristeza reiterada, la falta de comunicación, se llama Conectate a la Realidad, el proyecto y bueno, y hasta ahora de lo que he escuchado me llamó muchísimo la atención el proyecto de la Escuela del Barrio El Molino excelentemente defendido por los chicos que tratan de derribar los estereotipos, los prejuicios que se tiene con el barrio defendiendo su lugar, su barrio, me pareció muy lindo, la verdad.